¿Alguna vez te has preguntado cómo es Dios? ¿O quizás cómo sería su físico? ¿Sabías que a la luz de la palabra hay ciertos detalles que son mencionados? Y yo quiero que tú prestes atención en este video. Veamos. ¿Cómo es Dios físicamente? La Biblia describe la apariencia de Dios de diferentes maneras, utilizando metáforas y lenguaje simbólico para transmitir su grandeza y poder. En el Antiguo Testamento hay diversas visiones y descripciones de Dios. Por ejemplo, el profeta Ezequiel describe a Dios como un ser rodeado de un resplandor brillante y una apariencia similar a un trono desafío. Ezequiel 1.26.28 En el libro de Daniel, Dios es descrito como el anciano de Díaz, que tiene un trono llameante con ruedas de fuego. Daniel 7.9 En el Nuevo Testamento, la figura central es Jesucristo, quien es considerado la imagen visible de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, El que le ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14.9 A través de Jesús, vemos las cualidades divinas de amor, gracia y misericordia encarnadas en una forma humana. La Biblia utiliza diversas metáforas y símbolos para describir a Dios, pero debemos recordar que Él trasciende cualquier forma física y nuestras capacidades limitadas para describirlo plenamente. Muy interesante lo que acabamos de ver, ¿cierto? Cuéntanos, ¿qué opinas referente a esto? Dios te bendiga y Él te guarde.